Recientemente, el gobierno de España ha aprobado la Ley de Integridad Sexual que realiza una serie de cambios sobre la clasificación de delitos sexuales y las coberturas y protecciones que se dan a las víctimas. ¿Y si te dijera que esta ley te va a afectar ya sea hombre o ya seas mujer? ¿Te gustaría saber en qué puede afectarte? Bien, entonces quédate conmigo porque en los próximos minutos te describiré cuáles son los cambios principales de esta ley y de qué manera te van a afectar, cuáles son las falacias psicológicas, es decir, los engaños psicológicos asociados a los motivos que sustentan esta ley y, por supuesto, quédate hasta el final porque además te desvelaré en los últimos momentos de este vídeo cuáles son los principales inconvenientes que va a producir a nivel social, ya está produciendo a nivel social esta ley. Venga, vamos con el vídeo. Tal vez te sorprenderá que me atreva a hablar de este tema en mi canal, pero mira, no deja de ser un tema de actualidad y no deja de ser un tema en el que, al margen del derecho, la psicología está muy implicada. Sí, porque en base a toda una serie de falacias psicológicas, es decir, de mentiras y autoengaños, al final acabamos creando una realidad que no está respaldada necesariamente por los datos y es bueno que nos demos cuenta de hasta qué punto nos basamos en cierta información o no para crear un relato social y la necesidad de considerar que aquella idea que nos hemos creado es la real, incluso cuando los datos la desmienten. Y aquí te hablaré precisamente de esos datos para que tomes conciencia de algo que estoy convencido que te va a sorprender. Antes que todo te quiero hablar de la ley que entiende por delitos sexuales. Delitos sexuales son todo lo que son, lo que se pueden entender como abusos a menores, abusos sexuales, agresiones sexuales, violaciones... Incluye también el tema de la prostitución y el tráfico de personas con fines de prostitución. Por lo tanto, no debemos de caer en la falacia, en la primera falacia de que los delitos sexuales son simplemente la violencia que puede ejercer un género sobre otro por razón de sexo, ¿vale? Aquí se incluyen muchísimos más delitos y te hablaré en parte de ellos a lo largo de este vídeo. Pero antes que todo quiero hablarte de qué modificaciones incluye esta ley sobre el código penal. Sí, porque esta ley, la ley de integridad sexual, también llamada la ley del solo sí es sí, realiza una serie de modificaciones sobre el código penal que al final te van a afectar, nos van a afectar dependiendo de las situaciones en las que nos vamos a encontrar en nuestro día a día. Y parece grotesco, pero podemos encontrarnos fácilmente en alguna de ellas, ya seamos hombres o seamos mujeres, ¿bien? Entonces, tanto que seas hombre como si eres mujer, te invito a ver este vídeo hasta el final porque te puede llevar muchas sorpresas. La primera modificación que induce esta ley es el hecho de que elimina la clasificación de delitos. Es decir, prácticamente los delitos se consideran como si fueran violación. Por tanto, ya no se diferencia tanto lo que puede ser un abuso de lo que puede ser una agresión de lo que puede ser violación. También el cuerpo y el espíritu bajo el cual está creada esta ley es el hecho de sacar a flote todas aquellas denuncias de agresiones sexuales, de delitos sexuales que hasta el momento no se están denunciando. Es decir, esta ley está preparada a priori para fomentar que se denuncien los casos que actualmente no se están denunciando. También esta ley prevé una protección económica para la víctima que denuncia desde el momento en que denuncia. Y establece también una serie de subvenciones y ayuda para las víctimas de delitos sexuales como pueden ser las mismas subvenciones y ayudas que se consideran para las personas con discapacidad. Es decir, que equipara la condición de víctima de delito sexual a la condición de persona con una minusvalía, con una discapacidad. Por el otro lado, hay dos cuestiones importantes que surgen a partir de esta ley. Primero, que nos deja muy claro cuáles son los procedimientos para eliminar los sesgos en el momento de la investigación. Y tampoco queda clara la garantía de la presunción de inocencia de manera simétrica en ambos sexos o ambos géneros, tal como lo quieres llamar. Es decir, parece ser que el hombre y la mujer no gozan de las mismas condiciones de garantía en cuanto a la presunción de inocencia. No quiero entrar en el mérito de las consecuencias en el día a día de lo que escuchamos y del cotilleo de la calle, ¿vale? Pero sí que, fíjate como esta ley, con la urgencia con la que se ha aprobado, ya establece toda una serie de condiciones que nos pueden hacer pensar, vaya, esto debe de ser muy importante porque en España se están cometiendo muchos delitos sexuales y es importante proteger a las víctimas, ¿verdad? Entonces fuimos a ver cuántos delitos sexuales se cometen en España, ¿no? Y fuimos a la fuente, que es la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior. Los últimos datos de los que disponemos son del año pasado, del 2021. ¿Y qué descubrimos? Descubrimos que los delitos sexuales sentenciados, es decir, con sentencia, fueron 13.253, mientras que el total de los delitos fue de 1.957.719. Es decir, esto significa que los delitos sexuales representan tan solo un 0,67% del total de los delitos. Una cifra que, como verás, es bastante significativa como para demostrar la necesidad de que exista una ley sobre delitos sexuales, ¿verdad? Y esto, claro, nos lleva a una serie de falacias alrededor de la necesidad de esta ley. La primera de todas es pensar que los delitos sexuales son el problema en España, ¿no? Tal vez se está hablando de una manera desproporcionada respecto a lo que es el impacto que ese tipo de delitos están teniendo sobre el resto de delitos. Estoy seguro de que hay delitos que se están dando en mayor cantidad y con mayor frecuencia y que afectan a partes de la población aún mayores. La segunda de las falacias es pensar que la violencia de género es un delito sexual, ¿bien? Ojo con esto. La violencia de género no se incluye en los delitos sexuales, pero sí es cierto que hay delitos sexuales que, además, tienen el agravante de ser delitos de violencia de género. Y tercero, tercera falacia importante es pensar que denunciar estos delitos no tiene coste o que estas sentencias no tienen un impacto o las investigaciones que llevan a estas sentencias no tienen un impacto significativo en los presupuestos de justicia. ¿Por qué digo esto? Porque las sentencias con condena, que son 13.253, no significan que son la denuncia. Es decir, hay muchas más denuncias que suponen un coste que repercute en las arcas públicas y genera toda una serie de efectos e inconvenientes en el sistema judicial. Hablaré de ellos más adelante. Y hablando de la diferencia entre condenas y denuncias, quiero ponerte también estos datos, ¿no? Los delitos sexuales en España desde el 2017 hasta el 2022, esta la fuente es el Ministerio de Interior junto con el abogado José Luis Sariego de Sevilla, tenemos estos datos, ¿vale? Las denuncias por delitos sexuales han sido, en este arco temporal de prácticamente 5 años, han sido 55.001, ¿vale? Mientras que las condenas representan tan solo 12.989. Esto significa, ojo, significa que se denuncia a un 76% de personas que a la postre resultan ser inocentes después de un proceso judicial. Y ya me imagino que es lo que estarás pensando, que estas 55.001 son todos hombres, ¿verdad? Pues no es así, porque muchas de las denuncias tienen que ver con la prostitución, y muchas son mujeres. Y, curiosamente, muchas mujeres implicadas en las tratas de mujeres. Entonces, cuidado, una de las falacias importantes es creer que las víctimas de estas denuncias que a la postre se decretan como falsas, ¿vale? Este 76% sean simplemente hombres, sean solamente hombres, y no es así. También hay mujeres. La segunda falacia es pensar que sólo se sentencian como culpables un 24% de los casos porque de los otros faltan pruebas. Pero, ojo, esta es una falacia muy engañosa. Pensar que simplemente el 76% de las denuncias no llegan a convertirse en sentencia de culpabilidad porque faltan pruebas. Bueno, primero, es creer que el sistema judicial no está funcionando. Segundo, es ir con una idea preconcebida creyendo que la denuncia automáticamente debe convertirse en sentencia, lo cual, ¿qué derecho da de presunción de inocencia? Y también, tercero, a ver, yo creo que aún equivocándose y aún no encontrando las pruebas podrían perderse algunos casos y podrían salir como inocentes algunos que, sin embargo, cometieron el delito. Pero no el 76%. Estamos hablando que más de tres cuartos de las denuncias son falsas, ¿no? O si estuvieran equivocadas estaríamos hablando en un porcentaje excesivamente elevado. Pero, ojo, y pensando incluso bajo el supuesto de que faltan pruebas para culpar algunas de las personas denunciadas, ¿por qué no pensar, no utilizar el mismo razonamiento al revés, entonces? Puede ser que en ese 24% de personas que han sido condenadas por error judicial puede haber incluso algún inocente. Es decir, que los errores, los errores bajo los cuales creemos que estos datos no son verdaderos o pueden estar viciados, pueden ser errores tanto en la falta de pruebas para culpar a una persona que realmente ha realizado el delito, como también errores judiciales que llevan a culpar a una persona inocente de un delito que no ha cometido. Es decir, el error lo tenemos por estadística tanto por arriba como por abajo. Entonces, pensar en que simplemente hay tan pocas condenas porque no se han encontrado las pruebas para culpar al resto me parece un pensamiento bastante ruin para con nosotros y que nos lleva automáticamente a un error conceptual y una premisa tan errónea que destruye cualquier tipo de defensa acerca de la importancia de seguir apostando, invirtiendo dinero en este tipo de investigaciones. Pero claro, aquí tal vez estarás pensando, venga Roberto, los delitos sexuales en España, lo has dicho, son delitos sexuales, hay muchísimas condenas, no son tantas como son la denuncia porque posiblemente dentro de los delitos sexuales las condenas se refieren más a cuestiones de agresiones, violaciones, etcétera, mientras que luego hay toda una otra serie de delitos que, como son el tema de la prostitución, que no llegan a lo mejor a condenarse. Puede ser que dentro de estos datos, si vamos a centrarnos sólo en las violaciones, por ejemplo, nos encontremos con una diferente proporción entre denuncia y condenas, ¿verdad? Venga, entonces vamos a analizar los datos de las violaciones. Violaciones en España, siempre desde el 2017 al 2022. Fuente, Ministerio de Interior, filtrado por el trabajo que ha hecho el abogado José Luis Sariego de Sevilla. Y aquí tenemos las denuncias, ¿vale? Las denuncias por violaciones en España representan 7.127 casos, ¿bien? Y las condenas, 2.120. Es cierto que hay una diferente proporción, pero ojo, los condenados, 2.120. Las personas condenadas y las inocentes, 5.120. Es decir, que se denuncia a un 70,3% de personas que a la postre después del procedimiento judicial son inocentes y estas personas han sido acusadas de violación y desde su inocencia a lo mejor han perdido su trabajo, han perdido su reputación y tienen que afrontar una reconstrucción de su propia imagen ante una sociedad que posiblemente un vecindario que posiblemente en un determinado momento les ha visto salir de casa esposados, por la policía. Y, claro, esto nos llevará a toda otra serie de falacias. Tal vez estés pensando de que, bueno, no se condena a tantos violadores porque el sistema judicial es eminentemente masculino, los jueces son eminentemente hombres machos de otra época y que, en definitiva, el sistema judicial está permeado por el patriarcado. Bueno, puedes pensar eso, pero desde luego creo que es un razonamiento quizás que no se sustenta tanto considerada la cifra de que un 70,3% son personas inocentes, denunciadas y no condenadas. Otra falacia puede seguir siendo el hecho de que faltan pruebas, pero ya te he dicho anteriormente que esa falacia puede servir tanto para demostrar la culpabilidad de una persona como también errores en no conseguir demostrar la inocencia de esa persona. Por tanto, aún así, es posible que algunos condenados de esos 2.120 sean inocentes. ¡Ojo! Bueno, y llegado a este punto, te he hernado todos estos datos para que tú mismo, tú misma, extraigas tus conclusiones y la escribas en la caja de comentarios del vídeo. Quiero que me des tu visión, quiero que me indiques qué te parecen estos datos. Me gustaría saber si estabas al corriente de estos datos. Me gustaría saber si tú a lo mejor dispones de otros datos y poderlos contrastar. Estaría genial. Me gustaría también que me indicaras en los comentarios qué inconvenientes crees que va a crear esta ley para los hombres y qué inconveniente, si es que los hay, va a crear para las mujeres. Porque si crees que esta ley sólo condiciona en negativo a los hombres, te estás equivocando. Porque los cambios sociales que está impulsando esta ley, al final, van a ir precisamente en contra de aquellas personas que esta ley tendencialmente quiere proteger, que evidentemente son mujeres. ¿Por qué te digo esto? Porque hay 11, 11 principales inconvenientes de los que te voy a hablar enseguida. Pero primero, ¿te está gustando este vídeo? Dale a like, pulgarcito hacia arriba. ¿Crees que puede ayudar a alguien? ¿O crees que estos datos es bueno compartirlos con más personas? Pues entonces comparte este vídeo. Y si no estás suscrito o suscrita a este canal, suscríbete porque normalmente no saco vídeos de este tipo, es cierto, pero me interesa muchísimo trabajar sobre la forma que tenemos las personas de autoengañarnos partiendo de relatos y sin tener en cuenta los datos, ¿no? ¿Cuáles son todas esas falacias? Es decir, mentiras, autoengaños psicológicos por efecto del razonamiento, ¿vale? Por efecto de nuestra propia psicología que podemos evitar simplemente si nos apoyamos en los datos, en los datos reales, como estamos haciendo en este vídeo. Bien, ¿y cuáles son los 11 inconvenientes que está creando esta ley? Primero, la reputación de personas inocentes que no van a tener compensación suficiente una vez que, después de un procedimiento judicial que ha durado años, al final resultan ser exculpadas y normalmente suelen pasar un proceso tan doloroso que no hay compensación económica que pueda, valga la redundancia, compensar todo ese mal que han tenido que vivir. Segundo inconveniente, la alteración de las vidas y relaciones familiares, pérdidas de empleo, pérdida de relación con los hijos para aquellas personas que han sido primero denunciadas y después en la sentencia han sido declaradas inocentes. Normalmente esto sucede después de toda una serie de años de investigaciones y de malos tragos y en esos años han perdido la infancia de sus hijos, han perdido la relación con ciertas personas, con el vecindario, simplemente por la condena moral y social, fruto de que la investigación y la manera de llevar la investigación de estos casos no ha garantizado la presunción de inocencia de esas personas. Tercer inconveniente que está causando esta ley, que va a causar, mejor dicho, esta ley es el colapso de la justicia por estudiar tantos casos y por el otro lado dejar otros en la cola. Fíjate cuántas denuncias que a la postre resultan ser falsas y que mientras tanto los jueces, abogados del estado, todo el personal de justicia tiene que estar implicado en llevar esas causas que por tanto generan un colapso y hacen que otros casos que a lo mejor son más importantes tengan que esperar precisamente porque hay una gran cantidad de denuncias que se están realizando en esta materia que representa tan sólo un 0,67% de los delitos con condena en España. El cuarto inconveniente tiene que ver con el coste que supone todo esto para la justicia, el coste público, es decir, tenemos un número de denuncias tan grandes que al final no sólo colapsan administrativamente la justicia sino que representan un coste que pagamos todos con nuestros impuestos. Quinto perjuicio es a los casos reales, reales de delito sexual, es decir, aquellos casos en los que realmente ha habido un delito sexual y que podrían llevarse con mayor celeridad, con mayor rapidez y agilidad y sin embargo quedan atascados porque hay muchísimas denuncias que también necesitan su propia investigación. Hay un sexto elemento, volvemos a los costes, que son los costes públicos de las subvenciones que reciben las personas por denunciar, lo cual genera, independientemente de la condena que vaya a haber después, genera una red que incluso puede favorecer los fraudes porque algunas personas pueden llegar a denunciar simplemente por obtener esas ayudas que le proporciona el Estado. Por tanto, el séptimo inconveniente es precisamente el proliferar de fraudes por denuncias falsas para obtener ayudas. El octavo inconveniente tiene que ver con las redes clientelares que se están creando alrededor de esta ley porque esta ley tiene una dotación presupuestaria en cuanto a la gestión de pisos protegidos, de subvenciones y ayudas a las personas víctimas de delitos sexuales. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que se crean toda una serie de ONGs, toda una serie de organizaciones sin ánimo de lucro, pero sí se lucran, cogen esas subvenciones y que muchas veces, muchas veces, la retribución del personal o los presupuesto de estas organizaciones dependen del número de expedientes que son capaces de abrir y tramitar. Por tanto, puede haber ahí un incentivo a que se generen más denuncias porque hay unos intereses por parte de unas organizaciones de poderse hacer con ciertos presupuestos y ciertas ayudas para poderlas gestionar. El noveno inconveniente es que todo esto va a suponer una falta, una merma de recursos, resta recursos para aquellas personas que realmente lo necesitan. Es decir, aquella persona que realmente han sido víctimas de violencias, víctimas de delitos sexuales, necesitan ayudas, pero esas ayudas, como se reparten de manera cautelar entre más personas, al final van a recibir menos o van a tardar en recibir por el colapso administrativo que supone esta gran cantidad de denuncias. Décimo inconveniente es una consecuencia social que se está dando, que es la omisión de socorro de casos reales. Es decir, ya se está dando la situación que los hombres en general, por esa asimetría en la presunción de inocencia, deciden que si se da una circunstancia en la que una mujer está en riesgo o ha sufrido, imagina, está inconsciente en la calle por signos de violencia, intentan ayudarla, esa mujer que llama a la policía, si recobra los sentidos y se despierta o está aturdida y llama a la policía, lo más normal que ese hombre que le está prestando inicialmente una ayuda tenga que declarar e incluso pueda por tergiversarse la situación que verse inmiscuido en más problemas de los que quiere resolver. Entonces, ante esa eventualidad, se está dando la circunstancia de que muchos hombres optan por omitir socorro cuando pueden realmente prestar una ayuda a una mujer. Y el undécimo inconveniente es que efectivamente se están dando discriminaciones a mujeres en la vida cotidiana. Profesores de universidad que, cuando se reúnen con alumnas mujeres, dejan las puertas abiertas o piden que haya otro compañero o compañera como testigo, por ejemplo. Personas, hombres que no suben en un ascensor con una mujer, por ejemplo, ¿vale? Simplemente por evitar ciertas circunstancias en las que pueden encontrarse a solas con alguien que no conocen y que de los que desconocen también sus intenciones. Bien, ¿y a ti qué te parece todo esto? Me gustaría conocer tu punto de vista. Por tanto, escríbeme en los comentarios. Recuerda, dale like al vídeo, compártelo con las personas a las que crees que puede interesar este vídeo. Suscríbete al canal, activa la campanita para recibir aviso cuando salen en los próximos vídeos. Y te recuerdo, estás en psicología, trabajo y bienestar. Mi nombre es Roberto y nos vemos en el próximo vídeo.